La música tiene grandes beneficios en la vida de una persona. Hola, soy Maté Bibliotecario y en esta ocasión te voy a compartir datos curiosos que seguro no conocías sobre la música. Escuchar música te hace recibir la realidad de otra forma. Te invita a la imaginación, sentir y apreciar, experimentar nuevas sensaciones. ¿Sabes que cuando escuchas música se genera una modificación en los latidos de tu corazón? Asemejando al ritmo de la música que estás escuchando. Al escuchar música nuestro cerebro libera una sustancia llamada dopamina que genera placer causando que escuches seguido la música que te agrada. ¿Sabes que las personas que padecen de Alzheimer pueden recordar melodías que marcaron una parte importante de su vida? Esto se debe a que el cerebro guarda esas sensaciones musicales en un área diferente a los recuerdos. Algunos estudios han demostrado que tocar un instrumento musical favorece a la comunicación verbal o corporal de una persona y han existido casos en los que pacientes con autismo han mejorado el desarrollo de sus habilidades comunicativas con la música. El tipo de música que escuchamos a la edad de los 20 años es la que definirá y nos gustará por siempre. La manera en que concebimos el mundo va condicionando con el tipo de música que escuchemos. Si eres de los que disfrutan la música en cualquier momento del día seguramente te habrás identificado con alguno de estos datos. Escuchar música te genera grandes satisfacciones y qué mejor compartiéndola con los seres que más queremos. Recuerda que la música de los Befis la puedes escuchar en todas las plataformas musicales. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!